Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Y bienvenidos a todos, son uno de esos vídeos que de vez en cuando me gusta traeros a este canal Básicamente porque ya hace bastante tiempo que han salido ciertos relojes inteligentes al mercado Y me interesa pues ver que tal le han aceptado el paso del tiempo Con el tema de actualizaciones y ese tipo de cosas En este caso os voy a hablar de este reloj que tengo por aquí Este es el Huawei Watch 4 Pro Y os adelanto que es una auténtica pasada sobre todo a nivel de diseño Y me parece especialmente interesante comentarlo Porque hace muy poquito salió una Space Edition que es prácticamente igual que este Pero con algunos detalles en cuanto a diseño Pero bueno, como digo, en este vídeo os voy a contar cuál ha sido mi experiencia Con este reloj que ya lleva pues prácticamente unos 7 u 8 meses Desde que fue lanzado al mercado Así que nada, como siempre, si no lo queréis perder Pues ponedos cómodos y comenzamos Bien, pues nada, como digo voy a comenzar a comentaros mi experiencia con este Huawei Watch 4 Pro Y lo primero que os quiero remarcar en este vídeo Y sin duda me parece lo más importante Y es que si tenéis un teléfono iPhone Para nada os recomiendo que os compréis este reloj Básicamente porque estamos hablando de un dispositivo Que cuesta prácticamente unos 700 euros en este acabado que tengo yo Que es con la correa con unos materiales que vais a ver que es una auténtica pasada Y yo lo he utilizado tanto con un iPhone como también con un teléfono Android Y con el iPhone la experiencia la verdad es que ha sido nefasta Tanto en temas de notificaciones como lo que es la sincronización con el dispositivo E incluso el GPS me ha funcionado muy muy mal Así que de nuevo, si tenéis un iPhone Yo creo que podéis cerrar el vídeo y ahorraros todo lo que os voy a comentar Básicamente porque el reloj no vale para prácticamente nada Y ojo, todo esto lo digo poniendo en contexto lo que cuesta este Watch 4 Pro Yo en la experiencia que he tenido y quiero ser sincero con vosotros Y deciros que obviamente si tenéis un iPhone pues ese dinero lo podéis invertir En un Apple Watch que os va a dar una experiencia muy muy buena Pero en este caso el Huawei si que es verdad que otros relojes Como por ejemplo el Fit 3 si que me parecía bastante recomendable Para utilizar con iPhone pero este 4 Pro sinceramente no lo es Pero bueno, una vez aclarado esto Si que os quiero hablar también del diseño de esta auténtica bestia Porque de verdad me parece lo mejor que tiene este reloj inteligente De lo primero que os quiero hablar es de la corona giratoria que vais a encontrar En la parte superior derecha del reloj Es una corona giratoria que me parece si no la mejor Pues de las mejores que vais a encontrar en todo el mercado Sobre todo porque tiene una vibración que es una auténtica pasada La verdad es que utilizarlo en el día a día es una maravilla Y como digo pues es verdad que tenemos otras coronas giratorias Muy buenas como por ejemplo la del Apple Watch o incluso la del T-Watch Pro 5 Enduro Pero en este caso Huawei lo ha hecho genial y se nota que es un reloj de primer nivel Y además de eso también debéis saber que la fabricación del reloj pues es que es una auténtica pasada Porque en este acabado que tengo yo tanto la correa como también lo que es el cuerpo de dispositivo Están acabados en titanio de grado aeroespacial Y os debo decir que a mi en este caso pues me ha funcionado perfectamente bien Se nota que es un reloj que pesa bastante ya os digo que para llevar en el día a día Pues se puede hacer un poquito pesado pero lo que es en cuanto a rayaduras Y resistencia en general me parece que es una maravilla Y también deciros que la parte frontal contamos con un cristal de zafiro Que lo que me gusta es que tiene una ligera curva Que bueno esto puede parecer una tontería Pero de nuevo para poder utilizar la pantalla en el día a día Se hace súper cómodo y además no tiene absolutamente ningún tipo de rayón Así que a nivel de resistencia este reloj es una pasada Y por cierto una cosa que me ha encantado de la correa de este reloj Es que Huawei ha implementado un sistema para poder quitar y poner eslabones Que es súper sencillo de utilizar Básicamente tenemos una especie de botón que tenemos que pulsar con nuestra uña Y ya pues bueno es muy fácil de quitar esos eslabones y también ponerlos más adelante Como digo es un sistema que la mayoría de correas de este estilo no tienen Pero Huawei ha pensado en ello y la verdad es que es súper cómodo para poder utilizar Y nada ya por último únicamente comentaros que el reloj cuenta tanto con resistencia De hasta 5 atmósferas como también resistencia IP68 Y como digo yo llevo un montón de meses utilizándolo en mi día a día Me he duchado todos los días con él He ido a la playa, he ido a las piscinas Y el reloj sigue funcionando como el primer día Así que como digo a nivel de resistencia Tanto del cuerpo como de la correa como del cristal Como también la resistencia al agua está fuera de toda duda Y en lo que la personalización se refiere pues aparte de esta versión Que tengo yo que a mí personalmente es la que más me gusta Pues también tenemos otras dos opciones que es una correa de cuero Y también una correa de nylon azul bastante bonita Pero de nuevo tenéis muy poca personalización Pero estamos hablando de un reloj de primer nivel Y esto es algo que no se nota únicamente lo que es el diseño del dispositivo Ya que también la pantalla y el resto de componentes son una maravilla En este caso contamos con un panel AMOLED que es LTPO Que cuenta con una diagonal de 1,5 pulgadas Y resolución de 466 x 466 píxeles Y por supuesto también corre a 60 Hz Y de la pantalla pues sinceramente tampoco me quiero enrollar mucho Porque si no es la mejor del mercado pues está muy cerca de serlo En este caso pues contamos con brillo automático Y es un brillo que es muy muy bueno Tanto para interior como también para exterior Y además por supuesto brillo automático así que lo regula perfectamente bien También contamos con el modo Always On Display Muy buena nitidez La respuesta táctil también me parece maravillosa gracias al cristal de zafiro Así que en general tenemos un auténtico pantallón Que vais a poder disfrutar muchísimo en el día a día Y de lo que también vais a poder disfrutar bastante Aunque sinceramente me esperaba una experiencia un poquito mejor Dado el tamaño del producto y también el peso Es la batería que integramos aquí dentro En este caso contamos con una capacidad de 780 mAh Y según la propia Huawei podemos llegar hasta 4,5 días Si utilizamos con el modo estándar y hasta un máximo de 12 días Con el modo de duración de batería ultra larga Y esto es lo que nos dice la propia Huawei Pero yo en mi experiencia os debo decir Que más o menos he podido rondar siempre unos 6-7 días con mi uso Ya sabéis que yo siempre utilizo todo el tema de las notificaciones También todos los sensores activados y ese tipo de cosas Y lo único que no utilizo es el modo Always On Display Y con ese uso pues yo creo que sin demasiado problema Vais a poder llegar a la semana de uso Pero bueno si ya empezáis a meter ese tema del Always On Display A utilizar un poquito más el GPS Pues os puede quedar un pelín corto De nuevo me parece que es una batería que está bastante bien Pero dado el tamaño del producto Yo sinceramente me esperaba algo mejor Y por cierto algo que no he comentado es el tema del cargador Que bueno básicamente es el mismo cargador Que tenemos en otros dispositivos de Huawei de gama alta Que es un cargador de carga inalámbrica Funciona bastante bien así que en ese sentido No vamos a tener ningún problema Y ahora después de todo lo que ya he sido comentando Durante todo el vídeo pues también os quiero hablar de los sensores Que integra este reloj Que obviamente al ser un reloj de gama alta Pues va a tener absolutamente de todo Ya que aparte de los clásicos sensores de frecuencia cardíaca Y de oxígeno en sangre pues también nos vamos a encontrar Con un acelerómetro, giroscopio También tenemos una brújula digital También contamos con barómetro, sensor de temperatura Sensor de electrocardiograma Y también tenemos un GPS de alta precisión Y esto es lo que tenemos sobre el papel Pero que es lo que os puedo comentar yo bajo mi experiencia Con todo este punto de los sensores Pues bueno ya os he dicho antes que con iPhone La verdad es que he tenido bastantes fallos Sobre todo en el tema del GPS Pero cuando lo he utilizado en Android La verdad es que no he tenido absolutamente ningún tipo de problema Sobre todo en el tema de pasos También de frecuencia cardíaca Y de lo que es el oxígeno en sangre Pues he tenido una experiencia maravillosa En el tema de pasos pues no he tenido problemas Con pasos en falso Ni nada de eso La frecuencia cardíaca también funciona genial Tanto para hacer deporte Como también cuando estamos en reposo La verdad es que el sensor es bastante preciso E incluso podemos pues conectarle vía bluetooth Acesorio de terceros para tener una precisión Un poquito mejor en cuanto a esa frecuencia cardíaca Y por último en cuanto al oxígeno en sangre Pues de nuevo datos que son relativamente fiables Pero al menos en este reloj de Huawei Si que nos podemos fiar bastante Pero aparte de estas mediciones Por supuesto tenemos otras muchas Que son super interesantes Ya que por ejemplo tenemos tanto medición del estrés Como también medición del sueño E incluso ese electrocardiograma Que la verdad es que se agradece un montón Para poder pues tener un poquito más de información Sobre nuestra salud física Y aparte también tenemos otra medición Que me ha gustado muchísimo Que es una medición que básicamente es Un análisis de rigidez arterial Algo que no he utilizado mucho Pero para lo que simplemente Tenéis que dejar el dedo pulsado Sobre el botón inferior del reloj En su modo específico obviamente Para daros unos datos Que para ciertas personas pueden ser De muchísima utilidad Y aparte por supuesto También contamos con otros muchos datos Y funciones dentro de la interfaz Como es por ejemplo La carga de entrenamiento Volumen máximo de oxígeno E incluso también tenemos información Sobre la temperatura de nuestro cuerpo Gracias a ese sensor dedicado Esto como digo Ya os recomiendo Que entréis vosotros mismos A la interfaz Y le echéis un vistazo Porque las opciones son Prácticamente infinitas Y ya por último También quiero hablaros De lo que es el GPS Ya que aquí no tengo Tan buenas noticias Como sigue teniendo en el resto De sensores Como os digo Os vuelvo a repetir Que en iPhone Pues esto me ha funcionado fatal Sobre todo cuando salí del exterior He tardado un montón En pillar la señal Y no entiendo muy bien por qué Porque cuando lo he utilizado En Android La verdad es que la rapidez Pues ha sido normal Ni bien ni mal Es decir Ha tardado lo que tiene que tardar Y lo que tardan las mayores De relojes Con este tipo de GPS Pero lo que sí que no estoy Nada contento Es la precisión Tanto en lo que es Zonas que sean abiertas Como terminen en zonas Que sean un poquito más complicadas Con mucho edificio alrededor Al final falla bastante Y en ese sentido El GPS No me ha gustado nada Y esto la verdad Que me parece Bastante importante Sobre todo teniendo en cuenta Primero Lo que nos vamos a gastar En el reloj Que es un reloj Bastante caro Y también Teniendo en cuenta Que su competencia De relojes de 150 O de 200 euros Tienen un GPS Que me parece Muy superior No sé si será Por el tema De los materiales De ese titanio Que no se lleve bien Con el tema De la recepción De GPS Pero yo debo decir Que la experiencia No ha sido de nada buena Aunque sí que es verdad Que tenemos Otras funciones adicionales Como el tema De importar rutas En formato GPX Que esto no da Bueno no da problema Y la verdad Que está bastante bien Pero como digo La precisión del GPS No me ha gustado Nada Y obviamente Todo esto Que os he contado Pues es en referencia A todo el tema De sensores Y de deportes Que tenemos aquí dentro En este Huawei Watch 4 Pro Pero también os quiero hablar Un poquito De la interfaz Que me parece Sin duda La más completa Que vais a poder encontrar En un reloj inteligente De Huawei Ya que tenemos Absolutamente todo Y es que de hecho También tenemos Una opción Para poder añadir Tarjetas Vía eSIM Que básicamente Pues bueno Vamos a tener conexión En cualquier tipo de sitio Ya que este reloj Tiene algunas curiosidades Como por ejemplo La opción De poder meter Aplicaciones de terceros Que la verdad Que están bastante bien Sobre todo Me ha gustado muchísimo Una que es la de Petal Maps Que funciona pues Para poder navegar Por la calle Y bueno Es muy similar A lo que tenemos En Google Maps Con Wear OS Pero en este caso Huawei creo que Lo ha hecho bastante bien Y con estas aplicaciones De terceros La verdad es que el reloj Da un salto Muy muy interesante Y bueno Por supuesto Aparte de todo esto Pues que sepáis Que se puede conectar Tanto con Android Como también con iOS Aunque de nuevo iOS tiene un montón De limitaciones Ya que por ejemplo Las notificaciones No las vais a poder contestar Y esto me parece Muy importante Porque las notificaciones En Android Tenemos incluso Pues la opción De poder contestar Vía nuestra voz Y la verdad Es que lo escribo Bastante bien E incluso tenemos Un teclado dedicado Para poder contestar Esas notificaciones Es una opción Que de nuevo En iPhone No vais a poder utilizar Pero en Android Si que lo tenemos Y la verdad Es que es Una pasada Y aparte De ese tema De notificaciones Pues también Por supuesto Podemos meter música En la memoria interna Para poder escucharla Con auriculares Vía Bluetooth Y bueno Lo he probado La verdad Es que funciona Bastante bien Y una cosa Que también me gusta Mucho Es que podéis Tanto contestar Como también Emitir llamadas Que esto ya sabéis Que con la tarjeta E-SIM Pues la podéis hacer Sin necesidad De llevar el teléfono Encima Que esto para muchas personas Puede ser muy interesante Y aquí en este reloj De Huawei Está disponible Pero lo que si que me parece Bastante criticable De este reloj Que ya os he dicho Que cuesta una pasta Es que si que es verdad Que tenemos chip NFC Pero no tenemos Una plataforma Aquí en España Para poder realizar Esos pagos Me parece como digo Una auténtica cagada Porque bueno Es que relojes De 150 o de 200 euros Si que lo ofrecen Y este reloj De Huawei Que ya vais a ver Que cuesta mucho dinero Pues no lo tiene Y también pues no tenemos Un asistente inteligente Como por ejemplo El de Alexa O el de Google Assistant Si que es cierto Que tenemos uno de Huawei Pero sinceramente No se acerca ni de lejos A lo que nos ofrecen Marcas más habituales Pero bueno En definitiva Con lo que os tenéis Que quedar Es que tenemos Una interfaz Tremendamente completa De hecho El menú principal Se parece muchísimo Al de un Apple Watch Y también tenemos El tema de los widgets Bueno Ciertamente es bastante completa En líneas generales Pero como digo No me parece Que esté bien pulida Como si que le pasa A otros relojes De otras marcas Como por ejemplo Las de Amafit Con la opción De poder pagar Y demás Creo que Huawei Tiene que trabajar Un poquito más Este reloj Y ciertamente Pues tiene mucho margen De mejor Y ya por último Antes de cerrar Pues deciros Que obviamente La aplicación Que tenemos que utilizar Para poder sincronizar El reloj inteligente Con el teléfono Pues es la de Huawei Salud Que es una aplicación Que cada vez va siendo mejor Con un montón de datos También el tema De los ajustes Cada vez va siendo Un poquito más completo Pero de nuevo Tengo la sensación De que otras marcas Lo hacen un pelín mejor Sobre todo porque Por ejemplo La tienda De lo que son las esferas Pues aquí Muchas de ellas Son de pago No son todas gratuitas Y esto como digo Otras marcas Lo suelen hacer Un poquito mejor Pero bueno En líneas generales Tenemos una aplicación Que cumple de sobra Y la verdad es que Huawei va en el buen camino Con este software Y nada Ahora si Después de todo Lo que ya he sido comentando Pues me toca cerrar Con el vídeo Y me toca hacerlo Pues hablando Por supuesto Del tema del precio Que sepáis que Esta unidad que tengo yo Que es la edición Que tiene titanio Tanto en el cuerpo Como también en la correa Cuesta oficialmente 650 euros Que es un precio Muy elevado Aunque si que es cierto Que en Amazon Ya lo podéis encontrar Por alrededor De unos 550 O 600 euros Y también tenemos Las otras opciones Con correas de cuero Y demás Que bueno Puede estar bastante bien Así que como siempre Os dejaré todos los enlaces En la descripción Por si le queréis Echar un vistazo Y ahora como conclusión Pues os debo decir Que este Watch 4 Pro De Huawei Me parece bastante Buen reloj Sobre todo En lo que a materiales Se refiere Es un reloj Que claramente Está orientado A la gama altísima Y a personas Que buscan un reloj Que sobre todo En diseño Sea una auténtica locura Pero también os debo decir Que no me acaba De convencer Sobre todo El tema del GPS Que creo que Lo deberían de haber solucionado A estas alturas Ya con actualizaciones Después del tiempo Que ha pasado Y también el tema De que con iOS No se lleve nada bien Pues a mi personalmente Me parece una cagada Bastante importante Pero bueno Aún así Si tenéis un teléfono Android Y os gustan Los relojes de Huawei Este sin duda Me parece El más completo Que vais a poder comprar Es verdad que es caro Eso debéis tenerlo en cuenta Pero es que El diseño Es una auténtica maravilla El cristal de zafiro Lo que es El cuerpo de titanio La pantalla También es fantástica Y en líneas generales La verdad es que El reloj Pues es una pasada Obviamente por este precio No me esperaba menos Y como siempre Pues como siempre os digo Esta es solo mi opinión Me encantaría que vosotros Dejáis la vuestra En el cajón de comentarios Para poder debatir Si os parece interesante Este dispositivo A día de hoy En relación calidad-precio Y por supuesto También si os ha quedado Cualquier tipo de duda Os espero por ahí abajo Que lo contesto Absolutamente a todo Y nada lo dicho Espero que este vídeo Os haya resultado Muy interesante Y nos vemos En uno próximo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!